TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Foro Constituyente UDEC Hola, les damos una muy cordial bienvenida a este tercer programa del ciclo que hemos preparado junto a TVU y también a la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción desde Foro Constituyente UDEC. La plataforma creada como iniciativa de la Universidad de Concepción para participar en este histórico momento de nuestro país, entregando información, entregando también formación a nuestro cuerpo estudiantil y también generando espacios de participación de manera que todas las personas, no solo que integran nuestra comunidad Universidad de Concepción, sino también nuestras regiones, Bío, Bío y Ñuble, y por cierto el país, pueda también acercarse a este proceso contribuyendo así desde esa vocación pública tan fiel y tan propia de la Universidad de Concepción. Como ustedes habrán visto, ya hemos desarrollado dos programas donde hemos tenido interesantísimas conversaciones en torno a temas de interés para nuestras regiones en este proceso, también vinculando al rol y los aportes que la academia y la interdisciplina pueden hacer y donde la Universidad de Concepción tiene mucho que aportar, y por cierto, ese es el compromiso que se asume a través de Foro Constituyente UDEC. En este tercer programa nos acompañan tres profesores, dos profesores y una profesora de nuestra universidad, quienes además están hoy día como candidata y candidatos en este proceso constituyente por el Distrito 20. Les doy un saludo muy especial a la profesora Amaya Alves, académica del Departamento de Derecho Público y de Historia y Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hola Amaya, muy bienvenida. Gracias, Jimé. Muchas gracias por la invitación. Gracias a TVU y a Foro Constituyente. Muchas gracias a ti. También un saludo muy especial al profesor Fernando Sepúlveda Briceño, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas. Un saludo muy especial también. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Jiménez. Muchas gracias por la invitación también a TVU y a la universidad. Y un saludo a Amaya y Andrés. Muchas gracias. Y también saludamos al profesor Andrés Cruz Carrasco, académico del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad. Bienvenido, Andrés. También te saludamos. Muchas gracias, Jiménez. Muchas gracias, Amaya. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a nuestra Universidad de Concepción y a todas y todos los que nos están viendo. Estamos a su disposición. Muchas gracias. Bueno, la idea de este espacio está enmarcada no solo en el trabajo de Foro Constituyente UDEC, que ustedes pueden conocer si visitan nuestra página foroconstituyente.udec.cl y siguen las redes sociales desde la universidad donde estamos compartiendo iniciativas, acciones, recursos, sino también bajo las convocatorias que hemos hecho en conjunto, TVU y Foro Constituyente UDEC, para que nos acerquemos a las candidaturas, ya que tienen una relación directa con nuestra región desde distintas perspectivas. Y hoy, entonces, nos ha parecido importante generar este espacio de conversación, de presentación, para conocer a tres personas, entonces, que integran nuestra comunidad universitaria como académica y académicos, y saber, bueno, cuál es la motivación, qué es lo que esperan, cierto, aportar en este proceso, y también cómo esto se vincula directamente al rol de la academia y de una universidad como la nuestra, que aporta desde lo regional, en una mirada interdisciplinaria, a todas las grandes decisiones del país. Recordemos que hemos estado presentes en grandes procesos, hoy día somos parte también de quienes están trabajando activamente en contribuir en las distintas estrategias para combatir la pandemia, hemos estado presentes en otros momentos generando espacio, y hoy también, entonces, queremos que la academia tenga un espacio y se visibilice por el aporte que puede hacer, especialmente, como decíamos, desde la interdisciplina. Y yo he presentado muy, muy sumeramente, y por cierto, muy, tal vez mezquinamente, por todo lo que se podría decir a cada una de nuestras personas invitadas en este programa, entonces quisiera ahora pedirle a cada uno de ustedes que partamos esta conversación con su propia presentación, y en esta presentación agregar algo que nos parece importante compartir con quienes nos ven, cuál es la motivación para que una académica y académicos participen y quieran optar a integrar el órgano que redactará nuestra constitución en esa elección que viene prontamente. Así es que voy a hacer un cambio de orden, para que no sigamos lo clásico que siempre partimos, si les parece, por la letra A, entonces sugiero ahora que partamos tal vez por Andrés, si tú nos quieres compartir, por el apellido, por cierto, Andrés Cruz, si nos quieres compartir entonces tus reflexiones frente a esto y presentar. Muchas gracias por el pase, Jimena. Bueno, como tú has manifestado, todavía me llamo Andrés Cruz Carrasco, soy abogado de la Universidad de Concepción, fui fiscal del Ministerio Público durante diez años, lo que me permitió conocer lo peor que un ser humano puede realizar respecto de otro, pero también ciertos actos que tienden a enaltecer nuestra condición. Eso llama a que tenemos que urgentemente incorporar determinadas perspectivas que no están reconocidas en la Constitución Política de la República. Y dentro de esos conceptos, más allá de la mera retórica, que es el concepto de dignidad humana, no basta con que las personas nazcan iguales en dignidad y derechos. Tienen que vivir con la misma dignidad, morir con la misma dignidad, y poder decidir bajo el concepto de este valor, de este derecho esencial, indispensable y vinculado con nuestra condición de ser humano, que tiene que reconocerse de manera transversal en toda la carta fundamental. Y esto implica un segundo aspecto. Con posterioridad, yo hice un magíster en filosofía moral y un magíster en ciencias políticas, seguridad y defensa, y además tengo un doctorado en Derecho en la Universidad de Salamanca. Es decir, puedo hacer confluir la teoría con la realidad, con la práctica, con la labor de trinchera. Y frente a esa situación, uno de los aspectos más indignantes que me ha correspondido tomar o que me ha correspondido conocer es cómo no se reconoce nuestra calidad de ciudadanos de un territorio que es el de regiones o el de provincias. Atendido que todas las decisiones se toman finalmente en el gobierno central y no somos tomados en cuenta. Por ello, una inquietud que me nació para postularme a asumir la responsabilidad, que yo creo que es eso, es una responsabilidad de ejercer el cargo convencional constituyente, está en la circunstancia de defender la idea del Estado regional. Rompiendo con el paradigma actualmente existente en el artículo tercero de la Constitución, que es que Chile es un Estado unitario, que viene de la Constitución del 25 y yo sé también de 1833, pero que no tenemos que tener miedo en torno a implementar nuevos sistemas con macrozonas, es verdad, tal vez las regiones son... Hemos vuelto a una suerte de reconocimiento de las provincias a través de la división de las regiones. Si queremos mantener determinado equilibrio de un desarrollo armónico de nuestro país, es menester, hacer de la distribución del poder algo que concierne a distintos territorios. Y no solamente a nivel regional, sino que también a nivel comunal. Que las comunas dejen de ser menos administradores de recursos para que pasen a ser verdaderos gobiernos locales. Dándole el rol que corresponde a los cabildos. Reconociendo que nosotros no somos meros consumidores. Nos han formado como consumidores. Somos ciudadanos. Y como ciudadanos, el territorio en el que directamente nos desenvolvemos es justamente la comuna, la que hay que fortalecer de manera urgente. Desde esa perspectiva, podríamos materializar con un financiamiento adecuado vinculado con las rentas regionales. Que hay que constitucionalizar. Políticas públicas que logren satisfacer derechos sociales dentro de los cuales se encuentran los derechos medioambientales. Que son indispensables para poder proyectarnos no solamente en el presente, sino que también hacia el futuro. Esto también, yo soy hijo y nieto de profesores. Y por lo tanto, esta misma circunstancia me ha llevado a determinar que la educación constituye uno de los elementos esenciales para constituir o desarrollar nuestra perspectiva como seres que nos desenvolvemos en un grupo social. Fortaleciendo, y con esto termino, el concepto de participación ciudadana con referéndum y plebiscito, de arriba hacia abajo. Y de abajo hacia arriba, iniciativa popular de ley, de locatoria popular de ley y revocatoria en caso de autoridades corruptas que no cumplan con sus programas o sean negligentes. Eso es. Muchas gracias Andrés por esta presentación donde estamos generando este espacio para que quienes nos ven puedan conocer un poco más quién es Andrés Cruz Carrasco, académico, cierto, de la Universidad de Concepción y su motivación. Y queremos pedirle entonces ahora a Fernando, si puede también compartir con nosotros su motivación y presentarse para que las personas que nos ven se acerquen a conocer. Muchas gracias Jimena. Bueno, yo soy Fernando Sepulveda Briceño, soy etalcahuano, soy padre de dos pequeños chiquititos, de tres años y un año. Eso modificó mucho de mi visión que tengo particularmente de la sociedad. Y soy un científico, trabajo en la Facultad de Ciencias Biológicas. Y como la pregunta tiene que ver un poco con la presentación y las motivaciones desde la mirada académica, tendría que decir que mi principal motivación para estar acá es que yo extraño en la discusión política la opinión técnico-científica. Por supuesto, valoro que las instancias tengan decisiones que están llenas de política, sin embargo, en determinadas circunstancias es importante que la ciencia, por decirlo en una palabra, esté mayormente presente. La ciencia es mucho más que un método, que hacer una hipótesis y plantear experimentos para probarla. Es un lenguaje. Y ese lenguaje ha estado largamente ausente de la discusión política. Por supuesto, hay opiniones técnicas, pero en la práctica, en muchas situaciones, y pongo un ejemplo dos, el medio ambiente y la salud, pareciera ser que la opinión científica, ¿no es cierto?, que la palabra del conocimiento es subvalorada y prima directamente opiniones políticas, que me parece no es la única forma que tenemos hoy día de hacer política. Es la que más hemos utilizado, pero no es la única. Desde la mirada científica, desde la mirada disciplinar, me acerco a dos grandes áreas. A la salud de las personas, que es un eje importante de nuestra candidatura. Una salud que busca que sea, en el fondo, una mejor salud para los humanos, por supuesto, pero también hay que recordar que hay más que animales humanos en nuestra sociedad. Por lo tanto, en una visión más holística, nosotros creemos que la salud integra a otros animales y esperamos mejoras en la vida de los dos, de los dos tipos de especies, clasificando los animales humanos y no humanos. Esas son las dos grandes áreas que desde lo académico me llegan directamente. Yo vengo de una familia que también es fuertemente humilde. Mi madre es profesora universitaria muchos años también, 45 años en la misma universidad donde trabajamos nosotros. Por lo tanto, tengo una mirada de la universidad súper relevante y creo que la podemos ejercer de mejor forma. Las universidades tienen la particularidad de relacionarse con el regulador, con el Estado, pero también con la sociedad civil y con los privados. Y en esa posición estratégica, las universidades podemos, incluyéndonos, sintiéndome parte de ellas, ¿no es cierto?, jugar un rol activo en la actual constitución. Por lo tanto, creo que como científico, como académico, como parte de una comunidad universitaria, tenemos mucho que aportar, en este caso, a la discusión constituyente. Me detendría ahí porque hay más aspectos que nos interesan como candidatura, pero ahí reflejo bastante esta mirada, como se plantea en la pregunta, Jimena, desde lo académico. Muchas gracias, Fernando, por compartir con nosotros esta motivación, con quienes nos están viendo. Les recordamos a quienes se suman a este programa, el tercero de un ciclo que hemos desarrollado en conjunto, Foro Constituyente UDEC, TVU y la Dirección de Comunicaciones de la Universidad, que estamos conversando con tres académicos, dos académicos y una académica de nuestra universidad, que hoy optan a ser convencionales constituyentes por el Distrito 20, y estamos entonces permitiendo que los podamos conocer y agradecer entonces también, por cierto, que nos acompañen. Así es que, Amaya, quisiéramos también compartir contigo tus motivaciones, tu presentación. Muchas gracias, Jimena. Saludar a Andrés y a Fernando también. Y, bueno, contarles a quienes nos escuchan, mi nombre es Amaya Alves Marín, yo soy abogada de profesión y soy académica por vocación, trabajo en la Universidad de Concepción hace 23 años y doy justamente, imparto clases de aquello que nos convoca hoy día, porque doy clases en Historia Constitucional de Chile desde hace muchos años en que estudiamos justamente la evolución de las constituciones. Hemos tenido 12 y también Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Yo diría que el área en la que investigo, yo también soy científica, las ciencias sociales son también ciencias y entonces es muy importante lo que eso puede aportar a la investigación en torno a la nueva constitución. Quería también decir que aquí estoy no solo como académica, sino también como trabajadora. El hecho de trabajar en la Universidad de Concepción hace tantos años, ser parte del sindicato número uno me lleva quizás al mayor desafío que tiene esta nueva constitución. Esta va a ser una constitución redactada por un constituyente paritario, integrado por primera vez en la historia de Chile, pero también por primera vez en la historia del mundo, por un órgano constituyente que está integrado en un 50% por mujeres. Y me parece importante recalcarlo porque en realidad las constituciones previas no han tenido participación de mujeres en los órganos constituyentes, solo en los órganos asesores. Y eso significa que a lo mejor hay aspectos que afectan de mayor manera a las mujeres o perspectivas que no han sido consideradas en el pasado. Y solo desde el punto de vista de las mujeres y la perspectiva de género en materia laboral, me parece que hay bastantes desafíos. Terminar con el acoso laboral, asegurar equidad salarial, la cuota de cargos, encargos directivos y sindicales, terminar con el trabajo precarizado, incluso el derecho al ocio y al descanso dado las dobles jornadas que muchas veces tenemos las mujeres y claramente un cambio en el paradigma de la corresponsabilidad de los cuidados familiares y labores domésticas. Eso solo por enunciar algunas que me parecen muy, muy importantes. Con respecto a... Porque en el fondo lo que quiero transmitir es que uno habla desde el lugar que ocupa en el mundo. Soy mujer, soy académica, vivo en regiones, me parece que aquí hay grupos muy relevantes que han sido tradicionalmente excluidos del pacto social y la constitución es nuestra norma de convivencia, así es que es muy importante que lo conversemos. Con respecto al ámbito en el cual me desempeño, como señalé, son los derechos fundamentales, también trabajo como abogada en derechos humanos y eso ha implicado que tenga mucho vínculo con comunidades, principalmente de pueblos originarios y también en materia de agua. con respecto al desafío desde el punto de vista académico, me parece que un gran desafío de la nueva constitución es cómo va a adoptar el conocimiento científico y cómo lo va a articular con los conocimientos tradicionales. La constitución actual solo habla de fomentar en el fondo de una labor de fomento, pero a mí me parece que los objetivos del desarrollo científico van mucho más allá. Me parece que hay una obligación real de traer bienestar a la población, de estudiar los problemas reales que tenemos en Chile y que de alguna manera la ciencia en general esté a disposición de esos problemas reales. Me parece que tenemos que sacar las normas de mercado de la academia. No debiéramos competir entre nosotros, debiera ser una función de colaboración, de articulación, además de la articulación con los saberes tradicionales que quizás después lo podemos estudiar o conversar con un poquito más de detalle. Eso sería por ahora. Gracias. Muchas gracias, Amaya. Y de nuevo también gracias a Fernando y a Andrés por compartirnos un poco más de ustedes, ya de lo que quieren que las personas que nos ven, que nos escuchan puedan conocer. Estamos conversando con personas que integran como académicos y académicas nuestra Universidad de Concepción vinculando sus propuestas, su presentación, sus trayectorias de vida a esta apuesta que se hace por ser parte activa del proceso constituyente. Y tomándome algunas ideas que ustedes planteaban, quiero tomar tres que salieron en sus discursos, en sus motivaciones, que son la paridad, que son la importancia de lo regional y que es la participación. Y fíjense que esos son tres de los ejes centrales a partir de los cuales, junto a otros, se construye, se crea y está trabajando la plataforma Foro Constituyente UD, en la cual hemos sido convocadas 25 personas integrantes de nuestra comunidad a través de una mesa, de distintas reparticiones, disciplinas, con una variedad muy rica donde estamos trabajando en generar iniciativas y espacios para que este proceso sea justamente lo más participativo y donde la universidad entonces tiene este rol que cumplir y aportar. Y como estamos hablando también de lo regional y estamos desde BioBio y Ñuble acompañándoles en este programa, quisiéramos ahora entrar a un poco conocer cuál es en vuestra visión aquellos desafíos o aquellos problemas como ustedes quieran abordar más importantes para nuestras regiones. Si bien estamos con tres personas candidatas por el Distrito 20, creo que tenemos que proyectar también a lo que puede ser relevante para la región de Ñuble por ambas, entonces les pregunto los principales problemas, desafíos que deberíamos ser capaces de llevar a la discusión constituyente y a su vez cuáles son las brechas con que podemos encontrarnos y cuáles podrían ser también posibles soluciones para que esos temas de impacto regional entren decididamente en la discusión constitucional. Sabemos que varias personas han levantado el justificado temor, diríamos alguno y me sumo, de que el proceso quede muy centralizado como tantas decisiones y tantos procesos históricos de nuestro país, más allá incluso de la constante exclusión que tienen ciertos grupos. Así es que eso quisiera comenzar compartiendo o que ustedes compartieran sobre aquello. Andrés, si te parece, lo que usted disponga profesora. Efectivamente, uno de los temas para mí trascendentales constituye el concepto de regionalismo político. Y aquí quiero abordar algo que tú muy buenamente manifestaste, Jimena, en términos de que este proceso no puede quedar circuncrito a 105 convencionales constituyentes. hay algo de lo que se ha hablado poco pero que va a estar presente que es la discusión del reglamento. En la experiencia comparada, de hecho, más de la mitad del tiempo o más de la mitad de la discusión se lleva justamente la discusión del reglamento y como sabe mucho mejor Amaya que yo en la constitución del 25 ni siquiera llegaron a un acuerdo respecto al reglamento y llegaron a un acuerdo respecto al contenido de la constitución. Por lo tanto, estos son aspectos que necesariamente vamos a tener que abordar para asegurar que la ciudadanía tenga una participación activa en el proceso de redacción de la constitución a través de los convencionales pero también manifestándose directamente respecto a las inquietudes que pueda tener. Esto no se agota tampoco en una perspectiva reglamentaria. Hay que asegurar espacios en los que los convencionales rindan cuenta a los distritos a los cuales representan dando cabida también a la obligatoriedad de escuchar las hipótesis o planteamientos que puedan tener las distintas organizaciones intermedias. Esto unido a que yo soy un férreo o partidario a que la convención constitucional sea itinerante y que pueda desenvolverse en distintos territorios para generar los espacios de legitimidad que son tan importantes al igual que el contenido los espacios de legitimidad ¿por qué? Porque se dice que muchas veces para que nosotros vivamos una democracia tiene que haber una institucionalidad democrática tiene que haber una formación democrática respecto de la ciudadanía formación cívica pero tiene que haber también una mitología para que nosotros nos convenzamos de que nuestro modelo no nos fue impuesto sino que es gestado a partir de nosotros de todos nosotros no de un grupo de privilegiados aquí es la tónica de la constitución de la dictadura cívico-militar por lo tanto cuando nosotros hablamos de espacios de participación tenemos que asegurarnos de que la ciudadanía tenga esa oportunidad y así ser exitosos en el plebiscito de salida que no olvidemos que lo que finalmente sea el resultado de la convención constitucional va a ser sometido a la aprobación por parte de la ciudadanía en este plebiscito obligatorio ahora esto conlleva a que como objetivo finalmente logremos hacer algo más horizontal tal es el ejercicio efectivo del poder y la soberanía actualmente pasar de lo que la constitución de la dictadura nos decía que era la democracia protegida a una democracia plena ojalá y para lograr una democracia plena es menester lograr estructuras descentralizadas que son especialmente eficaces a la hora de limitar el ejercicio del poder es decir trasladar las decisiones del poder central al poder local y eso implica necesariamente gestar un regionalismo político unidades territoriales de carácter autónomo en la que las autoridades sean elegidas de manera democrática llame la presidente llame la gobernador llame la intendente como quieran pero elegido democráticamente con parlamentos locales llame la consejo regional llame la como quieran pero que sea capaz de articular leyes que sean aplicables a nivel interno ¿y cómo financiamos esto? bueno nosotros somos de la idea de constitucionalizar la renta regional como muy bien dije en un principio es decir que lo que se logre explotar en una zona sea tributada en ese territorio no como ocurre hoy en día es algo descabellado fíjense ustedes lo que decía alguien elección de autoridades locales directamente por las provincias facultad para atender las necesidades locales con sus propias actividades e inversión de sus caduades públicas por ellas mismas con los solos tres puntos que constituyen la base indestructible y necesaria de una descentralización metódica y razonada cuando esto ocurra existirán caminos puentes escuelas en buen estado y se habrán mejorado las cárceles Lenin Stalin Trotsky Arturo Alessandri 25 de abril de 1990 llevamos más de 100 años en esto y no hemos logrado avanzar creo que es la oportunidad histórica para lograr no solamente el fortalecimiento de las regiones para que nosotros nos dignifiquemos como ciudadanos de la nación sino que también fortalecer las comunas para los efectos de lograr finalmente que las decisiones se implementen y se adopten por quienes vivimos la realidad muchas gracias profesor por estas reflexiones en torno a aquellos desafíos que te aparecen más relevantes desde la mirada regional que es un tema que sin duda queremos poner en estos espacios Amaya también si pudieras compartir con nosotros tus reflexiones sobre los temas los desafíos y las brechas desde lo regional claro Jimé Andrés yo creo que tu referencia Alessandra es de otro año es lo único que te digo es que como soy profe de eso me hizo ruido yo creo que es del año 25 pero da lo mismo no es del 25 de abril de 1920 discurso pronunciado en la convención de la alianza liderazgo es que dijiste no está bien está bien la fecha claro es de 90 pero bueno está bien Jimé bueno gracias por la pregunta yo también voy a hablar de un tema que he trabajado bastante tiempo y que me parece que es relevante no solo para el distrito 2021 sino que para Chile en general lo que pasa que tiene unas aplicaciones muy particulares en nuestros territorios que es el tema del agua yo formo parte del centro de recursos hídricos para la agricultura y la minería el CRIAM que es un centro FONDAP que tiene su sede en la Universidad de Concepción y me parece que desde ese centro y el trabajo que el centro realiza se pueden hacer grandes aportes al debate en torno a las aguas en la nueva constitución como saben seguramente quienes nos escuchan la referencia las aguas están hoy día protegidas por una garantía que es la de la propiedad individual privada el artículo 19 número 24 señala que sobre las aguas existe una especie de propiedad y hay una contradicción bien grande con las normas que están bajo la constitución el código civil el código de aguas habla de bienes nacionales de uso público y por eso este es un tema relevante porque lo he visto mucho en debates con otros candidatos con otras candidatas y parece que ahora a todos les importa proteger el agua pero quisiera decir que en los años de vigencia de la constitución del año 80 han habido 14 proyectos de reforma constitucional para proteger el agua como un bien público para consagrar el derecho humano al agua para establecer limitaciones ambientales al uso extractivo del agua que es lo que tenemos hoy día y todas han sido rechazadas por la derecha y eso es súper importante decirlo porque me parece que incluso a veces hay una especie de difusión de información como que la ciudadanía no lo supiera y yo creo que hay que señalarlo quienes nos escuchan si tienen oportunidad de preguntarlo a los candidatos y candidatas que les digan cómo concretamente van a proteger el agua si es eso lo que están indicando nuestra propuesta claramente es terminar con el inciso final del 19 número al 24 pensamos que la relevancia que tiene el agua para la vida no puede estar protegida por la propiedad individual privada pensamos que hay que consagrar un nuevo estatuto constitucional del agua que establezca una jerarquía en los usos han habido también varios proyectos de jerarquía en los usos del agua que han sido también bloqueados desde la derecha en que se establezca en primer término el derecho humano al agua y al saneamiento en ese sentido Chile tiene una obligación internacional desde el año 2010 a través de una declaración de la organización de Naciones Unidas de la Asamblea General que Chile votó favorablemente y esa obligación luego ha sido bajada en un estándar que significa entregar a las personas 100 litros por persona por día y esa entrega al sujeto pasivo de esa obligación es el Estado en la actualidad eso no ocurre porque a pesar de que el derecho humano al agua supone entregar en cantidad y en calidad pero también sin dependencia de la disponibilidad económica el estándar internacional señala que el valor a pagar por el agua no puede ser más allá del 3% del presupuesto familiar y sabemos que hoy en día eso no se cumple y además es aún más grave que eso en muchos casos la entrega de agua está sujeta a la entrega mediante camiones aljibe es increíble pero a pesar de que en teoría nuestro distrito tiene enorme disponibilidad de agua nuestra región y la novena son las regiones que más camiones aljibe utilizan y ha sido normalizada una solución que en realidad es una solución de emergencia el agua en camiones aljibe muchas veces se entrega a través de la ONEM por tanto pienso que es una tarea urgente el cambio climático es real no va a mejorar esta situación solo va a empeorar y quizás lo más grave y es algo que en realidad es una demanda general para todos quienes vamos a trabajar la nueva constitución es que hay que cruzar dos informaciones claves que no existen hoy en día en Chile que es la cantidad de agua disponible en los cauces o sea lo que llamamos el stock hídrico no existe información exacta con el stock jurídico que esto es la cantidad de derechos de aprovechamiento otorgados ¿por qué? porque el catástro público de agua de acuerdo a información que tiene la Pontificia Universidad Católica que es bastante favorable al modelo no llega más allá del 30 o 40% o sea la verdad es que no sabemos cuánta agua hay en los cauces y no sabemos cuántos derechos están otorgados y la verdad eso es súper problemático desde el punto de vista socioambiental gracias Amaya bueno tenemos aquí ya dos de las opiniones de quienes nos acompañan claramente tenemos temas de centralización de las decisiones de descentralización más bien como algo necesario temas de recursos y agua Fernando quisiéramos entonces también conocer cuáles son los temas que tú relevas como relevantes como más importantes desde la perspectiva de nuestras regiones muchas gracias bueno en mi caso nuestra candidatura detecta que hay problemáticas que vamos a llamar generales o generalizadas que son transversales tanto a las dos como a las dos perdón regiones que hoy día se consulta ¿no es cierto? pero también probablemente a todo el país en esa categoría de problemática desde lo disciplinar en mi caso me acerco hacia problemáticas que tienen que ver con la salud ¿no es cierto? mencionado anteriormente nosotros detectamos que la salud tiene que ser mirada más que como una salud centrada en los humanos por lo tanto cuando tú y las más finas ¿no es cierto? te das cuenta que hay mucha gente que plantea la necesidad de planes únicos nacionales ¿no es cierto? que garanticen una salud más equitativa más igualitaria aparentemente hay toda una problemática ¿no es cierto? relevante respecto a la calidad de la salud y de ese punto de vista nuestra candidatura va a trabajar fuertemente porque en Chile tengamos una mejor salud medio ambiente por supuesto si bien no es en este caso lo que yo disciplinarmente me dedico yo me dedico a la parte de la salud a la neurociencia no hay que ser un científico especializado en medio ambiente para tener una opinión crítica respecto al uso ¿no es cierto? al mal uso que hoy día se hace a la naturaleza donde en esencia el conocimiento si lo veo desde mi lado más cercano se utiliza principalmente para que los privados ¿no es cierto? tengan economía más poderosa y para potenciar economía extractivista esas dos áreas que son generalizadas ¿no es cierto? me parecen súper relevantes pero también esta pregunta me llega desde el lado de ciudadano del lado de usuario de la política y ahí la verdad las cosas es que aparece todo mi lado más diría yo de persona que busca una instancia de representación popular y lo que he hecho en el fondo es leer y escuchar juntarme con toda la gente que he podido participar de organizaciones barriales en este caso leerme los mandatos que ellos han generado para saber en el fondo qué plantea la sociedad y lo que ahí escucho escucho temáticas vuelva a salir salud vuelva a salir medio ambiente por supuesto pensiones y particularmente y me sintonizo mucho con algunas cosas que han dicho André y Amaya con mecanismos de participación en este caso ciudadana mecanismos que de verdad te permitan que tu voto tenga una validez más que simplemente lo que se nos ofrece cada cuatro años que en este caso tiene que ver con las elecciones que podamos participar esas cuatro problemáticas generales que resumo hay ambiente salud pensiones y participación democrática me parece que son transversales a nuestras dos regiones y en cada una de estas regiones veo problemáticas específicas en Ñuble en Coquecura hay toda una problemática con ciertas salmoneras que se quieren instalar hay una discusión una discusión social local si ellos quieren o no que exista en este caso una salmonera en esa localidad cuando uno mira más hacia dentro la agricultura hay problemas con el agua también hay una discusión que es importante para la gente de Ñuble porque es una región muy agrícola y hacia Biodío veo problemas también medioambientales zonas de sacrificio presentes en Coronel particularmente preocupación también por el cuidado del borde costero que son como te digo específicas para las comunas perdón para las regiones y ahí me detengo dentro de las brechas ah quiero destacar algo de las brechas en las brechas me parece algo relevante que va a depender importantemente de la voluntad política y del escenario que se configure que en este caso en el órgano constituyente la forma que va a trabajar ¿no es cierto? qué tan fácil o difícil va a ser incluir estas problemáticas ¿no es cierto? en el trabajo del órgano constituyente me parece que las élites políticas económicas se configuran para que algunas de estas temáticas sean menos tocadas y importantemente en este caso la voluntad política local tanto de los partidos como de los poderes económicos va a ser relevante en cuán profundo va a poder ser el cambio constituyente que podamos hacer por supuesto gracias muchas gracias también Fernando interesantísimos temas vamos viendo cómo sumamos salud medio ambiente pensiones participación descentralización agua sin duda son temas que tienen claramente un impacto en todo el proceso constituyente podríamos decir que si uno mira una panorámica de lo que distintas candidaturas a lo largo del país están recogiendo efectivamente estos son temas centrales pero que además como lo han ido compartiendo en este espacio Amaya Alves Andrés Cruz y Fernando Sepúlveda tienen un impacto muy particular en nuestras regiones en Ñugli Bio Bio y creemos que eso es algo importante y en lo que cada persona tendría que prestar especial atención para que este proceso tanto al momento de la elección próximamente como al momento que ya empieza a trabajar este órgano y tendrá que darse su reglamento como efectivamente nos recordaba Andrés logre incorporar estas temáticas por eso nos parece tan importante generar desde la Universidad de Concepción espacios como este que permitan entonces poner en la discusión poner en la agenda estos particulares temas de interés de nuestras regiones para quienes nos acompañan estamos en este tercer programa de nuestro ciclo vamos a hacer una pausa como lo mandata la televisión y volveremos para seguir conversando con Fernando Sepúlveda Andrés Cruz y Amaya Alves bienvenidos y bienvenidas a la comunidad del contenido iniciamos otra semana damos por supuesto a todas y a todos quienes se están sumando a través de la transmisión denle dedito ahí para muy pero muy buenas tardes a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de su comunidad del contenido yo sé que tú quieres que yo vaya hola Connie muy bien bueno yo te doy la bienvenida a ti Conce que rico gracias en nuestras redes sociales nuestro canal de Youtube ahí nos encuentran como TVUX donde podrán ver notas del pasado notas históricas nuestros programas actuales tuyos y y y ah y ¡Suscríbete al canal! De la región del Bio Bio, tbu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del Departamento de Prensa y todos los programas que emitimos en TBU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tbu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tbu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Este tipo de situaciones empaña todo lo que se ha logrado en la contención de la emergencia sanitaria. Si podemos preguntarle al Ceremi, lo que tú me consultabas en este lugar, para ver cómo se va a realizar la fiscalización. Planificación es que las Fuerzas Armadas siempre están en los locales de votación. Cada vez son menos las personas que se internan por COVID y también cada vez son menos las personas que requieren de respiradores mecánicos. TBU Noticias, 20 años, informando a la región del Bio Bio. Hola, estamos de regreso en este tercer programa de nuestro ciclo organizado desde Foro Constituyente UDEC, en conjunto con TBU y la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. Desde las regiones de Ñuble y Bio Bio, queremos compartir con quienes nos escuchan, con quienes nos ven en este programa, las opiniones, las presentaciones, las ideas de tres académicos, dos académicos y una académica de nuestra universidad, de diversas disciplinas, que hoy nos acompañan, cierto, desde el mundo científico para compartir, entonces, en esta conversación. Nos acompaña Amaya Alves, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Andrés Cruz, también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y Fernando Sepúlveda, de la Facultad de Ciencias Biológicas. Y para continuar en esta conversación, que ha estado muy interesante y de la cual creo que podemos recoger ya varias ideas, que quisiéramos ponerlos en ciertos supuestos. Si nosotros pensamos cómo hemos llegado a este proceso y a este momento tan histórico, por la paridad y por tantas otras razones, como la propia participación, seguramente, como lo decíamos en programas pasados, tendríamos que remontarnos más allá del 2019, sin duda, hacia el 2006, diríamos algunos, con la movilización pingüina, las marchas, movilizaciones del 2011, 2015, 2018. Por supuesto, ahí se pusieron una serie de temas, demostrando desde esa perspectiva, a través de los movimientos sociales, de la ciudadanía, los cambios que se están requiriendo a la agenda, que tiene que ver más bien con los cambios por el malestar y el desgaste del modelo que hemos vivido al amparo de la Constitución de 1980, que va a desembocar, cierto, en los resultados del plebiscito de octubre pasado, con un casi 80% de las personas que participaron en ese proceso, diciendo, queremos una nueva Constitución. Que además, como se señalaba, y en virtud de la normativa que se aprueba en marzo del 2020, tiene este carácter único, histórico, de la paridad. Y entonces, si nosotros miramos esa foto, podríamos asumir que parte de las demandas ciudadanas que se han levantado con mucha fuerza para lograr este momento en el que estamos, la necesidad de una nueva Constitución, tienen que ver con el enfoque de género, con la interculturalidad, con el respeto de las diferencias, con que se genere un marco, digo, adecuado al medio ambiente, a los recursos naturales, entre otras temáticas, algunas de las cuales ya han ido saliendo acá. Entonces, la pregunta que quisiera compartirles es, ¿cuáles son las principales estrategias que ustedes proponen para que efectivamente estos enfoques, género, interculturalidad, recursos o desarrollo sostenible en cuanto a los recursos naturales, u otros que son igualmente relevantes y que ustedes quieran aportar a la conversación, estén presentes. Pero no solo en lo discursivo, sino que transversalicen toda la discusión y, por supuesto, luego lleguen al texto que va a someterse a ese plebiscito de salida, como nos recordaba Andrés. Fernando, quisiéramos comenzar contigo. Muchas gracias. Bueno, es una tremenda pregunta. Y me hubiera encantado escuchar a mis compañeros del programa hoy día primero. Pero, porque no sé si alguien tiene, ¿no es cierto?, aquí la bola de cristal o el protocolo mágico, ¿no es cierto?, para que esto sea de buena forma, que creo que yo como es, que queremos mucho, ¿no es cierto?, que tengamos una constitución validada por las personas, que en el fondo nos una, ¿no es cierto?, y que no nos desuna. Yo creo que ese es un sentimiento que veo bastante y hasta cierto punto me tranquiliza en los candidatos del distrito. Por supuesto hay algunos que me gustan más, que me gustan menos, pero eso es algo positivo, creo yo, por el país. Ahora, respecto a la pregunta, yo creo que aquí voy a sacar todo un lado un poco científico para proponer lo que voy a proponer. Yo creo que inicialmente el órgano constituyente tiene que ser un órgano abierto a escuchar, ¿no es cierto?, todas las necesidades y deseos y mandatos de los territorios a través de los constituyentes que se van a elegir. Básicamente es función o será función de cada convencional electo, ¿no es cierto?, desarrollar estrategias para escuchar al territorio que representa, una obligación, yo creo que el reglamento tiene que tener eso. Y en esa primera etapa, en esencia, recapitular, recabar toda la información que en el fondo los chilenos y chilenos queremos, que de alguna forma, donde hayan cambios a través de la nueva constitución. Me parece que lo que tiene que ocurrir ahí es que se tiene que armar una suerte de instancia en la cual el órgano constituyente escucha también visiones de especialistas. Por supuesto, este órgano constituyente va a estar constituido por especialistas, van a haber abogados, ¿no es cierto?, que van a salir electos, no cabe duda, pero también se podría, ¿no es cierto?, recibir ayuda, asesoría, una visión técnica, ¿no es cierto?, no solo jurídica, sino también científica, de comités de expertos nacionales e internacionales. Posterior a eso, debe pasar una instancia como de deliberación, en la cual, inevitablemente, hay que elegir aquellos temas que sean principales, ¿no es cierto?, y que vayan a pasar a una suerte de discusión final, para lo cual, en este caso, creo que se tienen que formar, una vez elegidos estos temas, ¿no es cierto?, comisiones específicas, que permitan el trabajo transitorio por algún tiempo determinado que hay que definir, ¿no es cierto?, pero para cada uno de estos temas que van a pasar adelante. Y después, por supuesto, hay que deliberar, y en esa deliberación, tiendo a creer que una instancia por votación transparente es lo mejor, ¿no es cierto?, se ha discutido bastante de cómo tiene que ser este proceso constituyente de cara a la ciudadanía, si tiene que ser en una casa de cristal, han hecho algunas analogías, alguna gente dice que tiene que ser en una casa con cortinas, porque en el fondo también, aparentemente, la intimidad es valorada por ciertos sectores políticos, yo creo que tiene que ser transparente, 100% expuesto, para que las personas sepamos todo lo que está ocurriendo en este órgano constituyente y nos sintamos cercanos, ¿no es cierto?, al trabajo de este órgano. Por supuesto, creo que en el camino no se trata solamente de escuchar al inicio las necesidades de las personas, pero sí tiene que haber una recapitulación de información inicial global que permita que las personas sientan que sus deseos van a llegar a discusión, y que después, en un proceso políticamente viable, ¿no es cierto?, los convencionales deliberen con la participación de las personas a través de mecanismos participativos. Eso, Jimena. Muchas gracias, Fernando. Interesantes las estrategias que plantea, porque efectivamente, mucha es la retórica que estamos escuchando, pero sin duda el desafío que van a tener quienes sean electas y electos en estas próximas elecciones, y hablamos de la elección de convencionales constituyentes, porque sabemos que tenemos otros procesos electorales, y ahí también hay tremendos desafíos sobre cómo se concretan esos espacios o esos discursos, ¿cierto?, en las estrategias que adopten las nuevas autoridades que sean electas. Amaya, quisiéramos también conocer tu opinión en esta pregunta. Claro que sí, gracias. Yo creo que es una pregunta súper relevante. A mí me parece que la constitución es una norma de sentido común. Lo que pasa es que históricamente ha estado en manos de las élites, pero a mí me parece que ese es uno de los grandes cambios del último medio siglo, en que la constitución no solo se ha transformado en una norma positiva, una norma que podemos exigir su cumplimiento directo, sino que a los ciudadanos y a la ciudadana la constitución les tiene que parecer adecuada, cercana. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo real por utilizar un lenguaje que no debiera ser el lenguaje jurídico, el lenguaje de abogado, que utilicen 5.000 palabras para decir lo mismo, ¿no es cierto? Uno se ríe un poco como la gente que no es abogada, en el fondo se da cuenta que el uso del lenguaje muchas veces por parte de los abogados es retórico, o sea, no tiene un contenido, no busca realmente un objetivo. Yo creo que ahí hay que trabajar muy duro. Y quería usar una analogía. Las constituciones son árboles. Y por tanto, y eso responde un poco a la idea de por qué es necesario dictar una nueva constitución y no pudimos seguir reformando la que tenemos. Porque las constituciones obedecen también a especies arbóreas. Yo diría que la constitución actual podríamos decir que es un eucaliptus o un pino. Y por tanto, si la reformamos va a crecer dentro de los límites naturales de la especie de árbol que es. Entonces, lo que tenemos en buena medida, el desafío, es pensar la especie de árbol que va a ser la nueva constitución. Y por lo que yo he escuchado acá, me da la impresión que podría ser mucho más adecuada un árbol nativo. O sea, estaríamos pensando en volver, por ejemplo, por primera vez, escuchar a nuestros ancestros en el sentido de aceptar nuestra condición mestiza e incorporar la conmovisión de los diez pueblos originarios reconocidos legalmente en Chile como parte de la mesa constituyente. Yo creo que ahí hay un gran avance. Vamos a pensar también en cuidar de mejor forma la naturaleza. Y eso tienen, evidentemente no lo vamos a resolver acá, pero son conversaciones importantes. Hay que pensar el tamaño del Estado. Ahí hay una gran pregunta. Porque la constitución del año 80 aspiró a un Estado mínimo. Y me parece que la provisión de los derechos sociales va de la mano con un Estado de mayor tamaño que aborde. Yo estoy de acuerdo con llevar poder a los territorios, entonces vamos a tener que también pensar en la forma jurídica del Estado. El hiperpresidencialismo me parece que también tiene muchas críticas, por lo tanto vamos a tener que pensar en la forma de gobierno. En general, creo que en materia del catálogo tenemos que trabajar por superar el Estado neoliberal. Esta idea de que la provisión de servicios básicos depende de la capacidad de pago. A mí eso me parece profundamente injusto y creo que lo que ha privilegiado es la frustración de buena parte de la ciudadanía y la convicción de que el Estado parece que solo sirve a unos pocos. Y eso me parece súper problemático. Creo también que el poder constituyente originario, o sea, el poder de dotarse de un nuevo orden constitucional está en el pueblo. Y la convención constitucional es simplemente un órgano que durante un tiempo va a convocar esa voluntad, pero el poder constituyente sigue estando en el pueblo. Y eso justifica todos los vínculos necesarios que deben existir entre los territorios, las personas, los ciudadanos, el pueblo, y la labor de la convención constitucional. Yo también creo que debe ser transparente, porque detrás de esas cortinas actúa el lobby, y lo estamos viendo, los intereses de grupos pequeños, pero que tienen poder. Y claramente lo que aquí no hay tiempo de hablar, pero yo creo que es una conversación muy profunda, es cómo vamos a hacer la transición de un régimen a otro. Porque no porque se apruebe en el plebiscito de salida, ese nuevo árbol va a tener vida y va a estar sano, y va a crecer bien y va a tener raíces profundas. A mí me parece que las constituciones son un proceso, y que aquí nos vamos a pasar al menos 25 años, una generación completa implementando la nueva constitución. Entonces tenemos que trabajar, y en eso la universidad tiene un rol fundamental, en poner su conocimiento, sus académicos, su funcionario, al servicio de una causa tan noble como implementar la nueva constitución. Eso. Gracias Amaya, justamente ese es el sentido de que estemos generando este espacio, tomando ideas de las que nos ha compartido Fernando y que comparte Amaya. Efectivamente este es un tremendo desafío, me ha tocado en otros espacios intervenir, no solamente en esta condición en que hoy lo hago, como anfitrión a nombre de foro constituyente o moderadora, sino también como académica, y efectivamente creo que una buena palabra, como lo hemos dicho en otros espacios, es pensar esto como una oportunidad. Y las oportunidades pueden servir para generar estrategias, para obtener el resultado que efectivamente esperamos, que no se acaba como bien se decía en el plebiscito de salida, tal vez más bien ahí empieza. Y por eso es tan importante lo que vamos a proyectar luego, lo que vamos a conversar sobre el rol de la academia. Andrés, quisiéramos también entonces que tú nos compartieras cuáles son las estrategias que tú propondrías, que tú ves necesarias, que te parecen útiles para lograr que estas discursivas que hemos visto en los últimos años que nos llevan a este proceso puedan quedar tanto en la discusión como en el texto. Bueno, primero que nada es menester tomar en consideración que tienen que participar todos aquellos que tienen algún tipo de relevancia. Hay que recordar, por ejemplo, lo que yo venía promoviendo, que 108 de los 155 convencionales van a ser de regiones. Algunos verdaderamente regiones y otros no tanto, pero finalmente la idea es que representen efectivamente las demandas regionales. Va a haber paridad de género, que creo que es algo indispensable y esencial para cambiar el enfoque en virtud del cual ha existido la aplicación del derecho hasta nuestros días. No podemos olvidar que el derecho no es neutro, es un producto cultural, y por lo tanto, al ser un producto cultural, si existe un enfoque específico a partir de ciertos contextos, no quiero utilizar la palabra patriarcal, aunque a algunos no les guste, en términos tales de someter a determinados grupos por el hecho de naturalizar la prevalencia de ciertos sujetos sobre otros, creo que hace indispensable fortalecer o constatar esta circunstancia. Voy a explicarme un poco mejor. Cuando nosotros hablamos que se tiene que incorporar el enfoque de género, no nos estamos refiriendo única y exclusivamente a un grupo en particular, es mi perspectiva, sino que hay que hablar mucho más allá de los valores, hay que hablar que esta necesidad de generar esta variedad desde distintos puntos de vista es una cuestión de derechos humanos, que permitiría finalmente introducir un enfoque transformador que permite determinar o identificar lo que dentro de la perspectiva interseccional, y que tú manejas mucho mejor, Jimena, que yo, identifica cuáles son los factores que nos hacen a nosotros vivir la discriminación. Muchas veces la discriminación no parte simplemente de un factor. El ejemplo clásico es esto de la mujer de color que observa cómo la mujer feminista de clase media, de tez blanca, del mundo occidental, lucha por sus derechos, pero resulta que ella no se ve identificada con esa perspectiva. Cuando nosotros luchamos contra la discriminación, nos estamos acostumbrando por la determinación de identidades a pensar que esto constituye un estanco. Que cada una de las identidades tiene que alzarse de manera separada. Cuando finalmente todas tienen que concurrir y esto tiene que ser abordado dentro de la Constitución para finalmente establecer políticas de igualdad de trato, es decir, normativas que garanticen la igualdad, por ejemplo, de hombres y mujeres. Una materialización efectiva sería la igualdad salarial. En segunda perspectiva, acciones específicas que lleven a desarrollar acciones compensatorias o discriminación positiva, por ejemplo, cuotas de género o cuotas de participación de aquellos que han sido discriminados, paridad numérica. Y finalmente, la transversalización del enfoque de género. Es decir, que vaya mucho más allá de la determinación del enfoque particular para ir al enfoque del sistema. Y así podamos visibilizar cuáles son los factores que concurren a la discriminación y poder adoptar o luchar contra estructuras económicas que finalmente lo que hacen, por falta de recursos, es negar la participación de las personas en la toma de decisiones. En segundo lugar, porque hay jerarquía institucionalizada que determinan quiénes son finalmente los que tienen una posición de poder y quién es una posición subalterna, siendo afectados entonces por la desigualdad. Y en tercer lugar, porque esto resulta de ciertas estructuras políticas que determinan criterios de pertenencia comunitaria en virtud del cual unos grupos prevalecen sobre otros. Así nosotros, creo yo, vamos a poder finalmente evitar o lograr luchar para que efectivamente deje haber una baja presencia femenina en el poder político. Luchar en contra de las brechas salariales que existen entre hombres y mujeres. Que se logre finalmente reconocer el trabajo doméstico, pasando de la justicia distributiva a la justicia contributiva, es decir, al reconocimiento, como es el artículo primero de la Constitución italiana, en el que se reconoce que el Estado italiano se funda en el trabajo. Pero en el trabajo, no de esta perspectiva de la subordinación y dependencia, de la recepción de una remuneración mensual, sino que finalmente cuánto contribuyo yo al desarrollo del bien común. Y eso va en cuanto al reconocimiento del trabajo como una perspectiva que me coloca a mí en una situación especial dentro de la sociedad. Y esto implica el reconocimiento del trabajo doméstico y el cuidado de personas que no pueden valerse por sí mismas. Yo incluiría dentro de la Constitución la violencia de género, la prohibición de la violencia de género. Creo que es tan trascendente y las repercusiones en torno a vulneración de los derechos humanos, uno que vivió día a día en la audiencia, esta circunstancia aparece como indispensable, ese reconocimiento que también permita conducirnos a la autonomía sexual y procreativa de las mujeres, por nombrar solamente algunos aspectos relevantes. Gracias, Andrés. También muy interesante nuevamente a los tres agradecer que compartan esta visión de estrategia, cómo lograr canalizar en la discusión y en el texto luego, y podríamos agregar ya en el desafío que viene luego del plebiscito de salida, si tenemos un resultado a favor del nuevo texto que se acuerde, todos estos demandas, espacios, ciudadanos que han ido naciendo. Y fíjense que si nosotros lo pensamos, una de las definiciones que hemos escuchado en los últimos meses es hablar de este nuevo pacto social. Por supuesto, cada quien usará la expresión pacto social con el sentido que quiera darle, es una expresión que tiene un correlato muy distinto, según donde nosotros lo podamos compartir, pero lo cierto es que es un nuevo acuerdo, una nueva forma de convivencia, un nuevo pacto, es cierto, para nuestra sociedad, lo que estaría detrás, si lo miramos del punto de vista de lo que las personas que han participado y siguen participando activamente están reclamando. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, estamos hablando de un texto jurídico, cierto, de un texto normativo, y si incluso lo centramos más en la lógica del derecho en nuestro sistema, va a ser la norma fundamental sobre la cual tendrán que, o a la cual tendrán que sujetarse todas las otras normas. Por lo tanto, el desafío luego será no solo ese desafío de la reconstrucción, no, de la deconstrucción de aquellos aspectos de nuestra sociedad que requieren una mirada en torno a la desigualdad, a los temas de género, a la participación, a la importancia de otras regiones que no sean la metropolitana, lo digo así, no quiero decir de las regiones, de otras, la metropolitana también es una región, y también tendrá que ser parte de esta ecuación. Pero luego tenemos el desafío de que ese texto no quede capturado desde una disciplina como es el derecho, ya que no quede capturado desde la lógica del lenguaje complejo, como también se comentaba hace un rato, o de un lenguaje que no permita traducir realmente lo que la ciudadanía espera encontrar en su nueva constitución, en nuestra nueva constitución. Y ahí es donde entonces viene, y voy entrando a lo que va a ser nuestro último espacio para conversar sobre esta última pregunta en que queremos escucharles, que tiene que ver con las distintas disciplinas que deben confluir. Y algo hemos ido adelantando, pero bajo esta premisa, que puede no ser compartida por todas las personas, ya de la importancia de la interdisciplina. Y fíjense la importancia del tema de las disciplinas, creo yo, desde distintos enfoques. No solo para que no quede capturado por una o más disciplinas, como podría ser el derecho, la administración, u otras que parecen más afines a redactar una constitución, sino también cómo las disciplinas no solo dialogan entre sí, sino cómo además las disciplinas logran escuchar, escuchar lo que la ciudadanía hoy día está diciendo desde niños, niñas y adolescentes hasta personas adultas mayores, pasando por todo ese espectro enorme de personas que no han participado, que no hemos participado activamente en otro proceso constituyente, por las muchísimas razones que también podríamos hacer un programa especial para explicar o identificar esas razones de tantos y tantos grupos de personas que no han ejercido lo que llamaríamos una ciudadanía plena, ¿cierto? Mucho más allá del sufragio. Y esta pregunta tiene ese sentido, ese sentido, si quieren, de conexión de las disciplinas, porque no es solamente aplicable al derecho, también pienso cómo las disciplinas de las ciencias más duras, entendiendo que el derecho, las ciencias sociales son también ciencia, efectivamente pueden captar ese discurso y no traducirlo en algo que en definitiva aleje a la ciudadanía. Eso sería el marco para que pudiésemos tener esta última parte de nuestra interesantísima conversación. Para quienes se suman, estamos conversando con dos profesores de la Universidad de Concepción, Andrés Cruz y Fernando Sepúlveda, y con la profesora Amaya Alves, en torno a temas que tienen que ver con el proceso constituyente, con la academia, con las regiones. Amaya, quisiéramos escucharte en torno a este tema, entonces, si te parece. Claro. Yo pienso que los problemas que tiene hoy el desarrollo científico, si lo quisiéramos ver desde la función, ¿no es cierto?, que cumple la Universidad de Concepción, replican a otra escala los problemas generales que hemos, digamos, que visibilizamos en Chile. Existen problemas de centralismo. Si uno ve, por ejemplo, los fondos adjudicados, claramente las regiones están en desmedro del centro, de la capital. Yo creo que hay problemas en relación a la paridad. El otro día vi, en un afiche muy bonito, en donde se relevaba cuáles eran los dos investigadores, ¿no es cierto?, que tenían mayor impacto su trabajo científico de la Universidad de Concepción y de los dos es solo una era mujer. Y eso no ocurre por casualidad. O sea, eso obedece a una estructura, a un modelo, a carreras que están, ¿no es cierto?, identificadas con, o sea, hay carreras que parece que solo son para hombres, otras que solo son para mujeres. Sin duda alguna, se ha estado haciendo un trabajo. Lo que pasa es que ese es un trabajo que toma mucho tiempo, ¿no? No es algo que va a ocurrir de un día para otro. Pero yo creo que ya es un avance si no nos parece que seamos la mitad de la población. Alguna vez me tocó revisar esas estadísticas y yo entiendo que hay, por ejemplo, más funcionarios que funcionarios y en el tema académico somos un poco menos, pero estamos bastante cerca a la mitad y aún así, de 12 académicas muy, muy, con mucho impacto científico, solo una es mujer. Yo creo que eso nos tendría que hacer pensar de qué manera la universidad no ha podido, en el fondo, levantar el trabajo de sus académicas para que ocupen también esos sitiales de honor. Porque creo que no hay duda de que la capacidad es equivalente, ¿no? Yo creo que esa conversación no debiéramos tenerla en pleno siglo XXI. Yo creo que esas desigualdades en edad, en medios, también se producen en la academia. Me parece que también a veces hay situaciones de opacidad, o sea, que no se conoce con claridad por qué se tomó esa decisión, en qué sentido, y me da la impresión que todas estas dificultades que se podrían replicar a nivel de sociedad se dan también en el trabajo científico. Yo quisiera proponer como un desafío a lograr en el trabajo de la constituyente el tomar, por ejemplo, ejemplos como el de la constitución de Ecuador del año 2008 que dispone en su artículo es que es el capítulo segundo, sección cuarta, artículo 25 que dice las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. Y lo dice en la misma línea porque eso supone representarnos una manera distinta de entender el mundo porque a veces también el conocimiento científico o el progreso científico actúa como mandato de civilización. Parece que si lo dice la ciencia tuviese que ser necesariamente verdad y yo lo he visto en salud intercultural. A veces al médico le cuesta aceptar que el paciente que es parte de un pueblo originario en su derecho a ejercer el artículo séptimo de la ley de derechos y deberes de los pacientes decida ir a la machi como figura en fondo de sanación tradicional que decida no atenderse por un médico no atenderse en el CEFAM sino que ejerza su derecho a la salud intercultural y vaya a la machi. Y he visto incomprensiones de base porque parece que el modelo de sanación de los pueblos y el modelo biopsicosocial biopsicomédico no estuviesen en el mismo nivel y eso es algo que la perspectiva de derechos humanos podría permear como un debate muy interesante a tener no solo en la convención constituyente sino que también en la ciudadanía en general. ¿De qué manera el conocimiento científico informa nuestras decisiones pero que de qué manera damos también y abrimos espacio para conocimientos tradicionales para conocimientos populares para conocimientos de larga data para la conmovisión de los pueblos originarios? Ese me parece que es un nudo crítico del debate que vamos a tener. Solo he dado un ejemplo pero podría estar muchos otros. Gracias. Gracias Amaya. Justamente lo que queremos en esta última parte ya de nuestro programa de que cierra este ciclo durante esta semana 24, 25 y 26 de marzo es justamente conocer sus ideas sus impresiones de quienes nos acompañan sobre cómo logramos ese desafío de que las disciplinas dialoguen no solo entre sí sino también con efectivamente las personas que tal vez se acercan aportando desde sus saberes sean saberes tradicionales ancestrales desde lo que cada persona quiere aportar a este proceso. Andrés quisiéramos también escucharte en este tema. Gracias Jimena. Es indispensable abrir las puertas a todas las disciplinas porque esto no es labor de algunos iluminados o de algunos que dicen tener una perspectiva mesiánica de la solución o de la verdad. Aquí no hay nadie que esté por sobre otro por mucho que diga o invoque conocimiento específico en determinadas materias. Todos son llamados a debatir y a dialogar sobre la constitución. Y esto es importante porque lo estamos haciendo y optamos por hacerlo dentro de la institucionalidad democrática donde resulta ser indispensable que reconozcamos nuestros errores y también las circunstancias que otro puede tener una idea mejor o más conveniente para el momento. Es decir, aprender a ceder. Nadie puede imponerse a otro desde su trinchera ideológica ni siquiera desde su trinchera disciplinaria aduciendo tener más conocimiento que otro. Aquí todos son indispensables y en esto la disciplina juega un rol las distintas disciplinas y la universidad en particular juega un rol indispensable ¿Por qué? Porque es un espacio de encuentro y un espacio de encuentro no solamente respecto de aquellos que se dicen profesar una determinada ciencia o arte. Yo no creo aquí simplemente la ciencia yo también creo que las artes juegan un rol indispensable en lo que dice relación en el trabajo de una nueva constitución. La filosofía que sí ser una ciencia tiene un rol fundamental en lo que permitiría articular distintas ideas que son justamente promovidas por distintas ciencias para que ocupen un espacio dentro de la carta fundamental y por qué no también la ciudadanía que está absolutamente legitimada y es titular de la soberanía para poder pronunciarse en algo que ya alguien dijo con antelación constituyen aspectos valóricos y de derechos humanos que tienen que estar estampadas en una constitución. Más aún tomando en consideración que no se trata simplemente de estar estampando letras en una hoja por mucho que muchos digan que en blanco cosa que yo creo que es netamente una metáfora porque no hay hoja en blanco sino que esto hay que vivirlo y es cultural. Los canadienses y los australianos efectivamente hablan de que la constitución es un árbol y que es un proceso no estático sino que es dinámico. Es decir que una vez que se va desarrollando que uno planta la semilla el árbol va creciendo y el follaje se va desenvolviendo de distintas perspectivas y independiza o se hace autónomo de quienes la crearon porque se va adaptando al concepto y realidad y al ambiente en el cual se desenvuelve y es algo en el que el papel de la universidad es indispensable pero no solamente desde la perspectiva del manejo de las ciencias las artes la filosofía y también un espacio de canalización de la inquietud de la ciudadanía resultan ser trascendentales. Muchas gracias Andrés efectivamente ahí también está este desafío de que no nos olvidemos de las artes que también son ciencia disciplina y sin duda que hay un desafío para nuestro país en todo lo que tiene que ver con la incorporación de la cultura en un muy amplio sentido en todo este proceso. Fernando quisiéramos terminar entonces conociendo también tu opinión en este punto. Gracias. Bueno la verdad yo empecé que estoy contratado a la universidad del 2017 llevo poco rato la verdad es que he estado toda mi vida conectado con la universidad desde el jardín de hecho y como les decía a través de la experiencia de mi madre de docente ¿no es cierto? académica tengo una opinión muy bonita de la universidad creo que la universidad cumple un rol social fundamental en la vida de las personas por supuesto dispensa educación educa a una parte importante de la población y desde ese punto de vista cumple una función maravillosa generan conocimiento y aquí se ha discutido ¿no es cierto? de la utilidad que le podemos dar a ese conocimiento yo creo que ese conocimiento tiene que ser de utilidad social y creo que ahí también hay un rol universitario importante pero desde el punto de vista práctico quiero partir diciendo que le haríamos como universidad le haríamos incluyéndome ¿no es cierto? siempre desde esa mirada muy bien a la discusión si tuviéramos mecanismos participativos que emanen desde la universidad si la universidad fuera una persona esta persona en el fondo podría escuchar perfectamente a la sociedad y desde ese punto de vista permitir que la sociedad se sienta integrada hoy día lo que yo observo es que por supuesto la universidad se centra en una posición estratégica comunicando al regulador al estado con la sociedad civil y los privados pero esta comunicación se da mucho más fácil con los ambientes privados que largamente utilizan el conocimiento universitario es cosa de ver en las asistencias técnicas que las universidades proveen y en el fondo hay evidencia para indicar de que hay una buena relación entre los centros generadores de conocimiento y las economías privadas lo cual no lo encuentro directamente como algo malo sin embargo va en desmedro en este caso largamente de un desbalance hacia la utilidad que le damos al conocimiento para las bases sociales del país o sea todo bien con que se puedan dialogar con las economías pero en el fondo ¿qué pasa en este caso con las comunidades? ¿qué pasa con las personas que no van solo a educarse a la universidad? ¿qué pasa con las personas que no ejercen una función directamente educativa en este caso? bueno ellos también podrían nutrirse de la opinión de la universidad podrían nutrirse de conocimiento que se genera acá fuera de eso creo que la universidad converge en ella un grupo de conocimientos de saberes que son súper útiles para el contexto constituyente por supuesto los jurídicos y nuestra universidad desde ese punto de vista puede hacer una gran contribución hacia propuestas específicas para el modelo presidencial que tenemos para el modelo político que el país quiere tener y sería súper bueno creo que instancias como Foro Constituyente contribuyen un poco a que ese conocimiento llegue en este caso a la discusión pero también podemos contribuir en salud también podemos construir como decía Andrés en cultura y en arte y toda esa contribución creo que sería puro beneficio para que la constitución se haga más cercana para las personas por lo tanto para finalizar yo espero que en el fondo la universidad tenga un rol activo que proponga mecanismos de participación efectivos para que la gente pueda decirnos qué investigar y en este caso cómo conectarnos mejor con la futura constitución de Chile muchas gracias Fernando muy interesante lo que nos han aportado efectivamente hay desafíos que la universidad así como tantos otros actores o intervinientes en nuestra sociedad tendrán que asumir ya este proceso sin duda va a servir para que las instituciones como las universidades también se miren y miremos cómo efectivamente vamos caminando hacia esos cambios que la ciudadanía empezó a reclamar y que hoy día empezamos a concretar Foro Constituyente nace justamente con ese sentido de ser un espacio abierto a toda nuestra comunidad universitaria cada persona que integra a la comunidad cualquiera sea su estamento el campus la carrera la función que desempeña esta llamada esta convocada desde Foro Constituyente a participar a traernos ideas justamente para que sepamos y podamos entonces en este proceso participar de manera mucho más informada y mucho más activa también a través de aquellas ideas que puedan llegar estamos llegando estamos finalizando este programa y como los tiempos suelen ser muy cortos yo les voy a pedir que no más de 30 segundos ya que ojalá pudieran ser 20 cada una y cada uno de ustedes pudiese dejar su saludo final aquella idea que quieran compartir comunicar a quienes están viéndonos así es que Andrés muchas gracias a la universidad muchas gracias Fernando muchas gracias Amaya muchas gracias Jimena creo que es el momento en el que todos asumamos la responsabilidad de participar porque más que reclamar se trata de asumir justamente el rol que nos corresponde como miembro de un grupo social de colaborar en ir surgiendo y en ir perfeccionándonos no basta nada con protestar si nosotros no promovemos justamente los cambios esenciales dentro de la institucionalidad a través del diálogo muchas gracias Andrés por acompañarnos en este programa Amaya gracias por la invitación invito a todos quienes nos escuchan a votar el próximo 10 y 11 de abril este es el minuto de concretar las demandas manifestadas en el triunfo contundente del apruebo la nueva constitución depende en buena medida de quienes resulten electos convencionales constitucionales una mala elección en otra en otro ámbito puede durar tres o cuatro años una inadecuada elección del convencional constituyente puede durar cincuenta años entonces yo los invito a informarse mucho a pensar en el Chile que queremos construir y a votar el próximo 10 y 11 de abril con las medidas sanitarias por supuesto yo creo que eso muchas gracias Gracias a ti Amaya y Fernando Bueno agradecer igual la invitación el espacio en general en este programa pero también la iniciativa de querer tener un mecanismo que permita que las personas se conecten con la constitución creo que es de mucho beneficio y le diría a la gente que está en casa que vayan a votar me sumaría al llamado a votar creo que si más gente va a votar en este caso hay más probabilidad de que podamos ofrecer los cambios sociales que la ciudadanía busca sin embargo si no participamos ¿no es cierto? esta posibilidad disminuye importantemente por lo tanto insto a las personas que con todas las medidas sanitarias ¿no es cierto? como decía Amaya participen del 10 y 11 de abril y que por supuesto voten por candidaturas que representan ¿no es cierto? a las bases sociales del país y que no tienen vínculos de poder con grupos ni políticos ni económicos muchas gracias gracias Fernando nuevamente a los tres por habernos acompañado en este programa a nombre de la mesa de foro constituyente UDEC que me toca coordinar agradezco a quienes nos han acompañado en este ciclo también a quienes han hecho posible estas tres conversaciones interesantes que hemos tenido 24, 25 y 26 de marzo y creo que aquí podemos reflejar muy bien algo que es tan emblemático en nuestra universidad y sobre todo en estos días que están comenzando y estamos recibiendo a la generación 2021 hemos permitido que el desarrollo libre del espíritu se viva en estas conversaciones así es que seguiremos desde foro constituyente aportando en este proceso para nuestra comunidad y para quienes hoy nos acompañen para hacer estos cambios a los cuales vamos a enfrentarnos y vamos a vivir en los próximos años hasta luego nos veremos en una próxima oportunidad y muchas gracias por acompañarnos TVU Televisión de la Universidad de Concepción presentó Foro Constituyente UDEC Un saludo de la Universidad Un saludo de la Universidad de Concepción